Los amortiguadores son una pieza fundamental en tu automóvil. Mantienen las llantas al piso. De estos depende el control del vehículo en circunstancias extremas, brindando seguridad y confort al conducir. Hoy te diremos cómo detectar amortiguadores en mal estado. Bienvenido a PIMS Auto Tips. Pon atención a los ruidos al conducir. Unos amortiguadores en mal estado generan un golpeteo y ruido irregular en la cabina. Un movimiento irregular al conducir es otro síntoma. Se presenta como un rebote suave y inhabitual en la cabina o en la parte trasera, principalmente en curvas o topes. Se alarga el tiempo de frenado. Se presenta una inclinación excesiva del vehículo hacia el frente, provocando un frenado irregular. Es recomendable inspeccionar los amortiguadores cada 15.000 kilómetros, tomando en cuenta los siguientes puntos. Fugas de líquido hidráulico. Que no existan roturas en las bases del amortiguador. Pernos bien sujetos y en buen estado. Muelle o resorte en buen estado. Verifica las bases de los amortiguadores y el caucho. No debe estar comprimido ni roto. Si no has cambiado tus amortiguadores en los últimos 3 años o en más de 60.000 kilómetros, es posible que sea momento de cambiarlos. No dudes en acercarte con tu experto de confianza. Seguro hay un taller especializado cerca de ti. Con tus amortiguadores en buen estado tendrás el control de tu vehículo. Porque tú lo pediste. Ahora podrás encontrar amortiguadores para tu vehículo en tu refaccionaria PIMSA. Encuentra lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo en tu refaccionaria PIMSA más cercana. Suscríbete a nuestro canal Refapimsa y conoce nuestro contenido.